Los jueves hacemos el Yo Hago. El Yo Hago es mi sección favorita de este programa. Nos metemos en el oficio, en la profesión de alguien. En el hobby también puede ser, en el berretín de alguien que se transformó en su medio de vida. En este caso, Luciano Calegari fabrica mapas y maquetas en relieve. Hace mapas 3D que imprime con impresoras 3D, pero que replican, representan la forma real del terreno. Yo lo vengo siguiendo hace muchísimo en sus redes sociales y hoy tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo estás, Lucho, querido? Gracias por venir. Muy, muy bien. Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Contale a la gente primero cómo es tu cuenta de Instagram. Arroba rulo.3d Bueno, en arroba rulo.3d yo lo vengo mirando hace, no sé, creo que más de un año. Me flashea muchísimo el trabajo que hace y para los que nos estén viendo en el canal de YouTube, bueno, lo pueden ver, es realmente prodigioso. Sobre todo la precisión de estas maquetas y estos mapas que me imagino en algunos casos son simplemente decorativos y en otros casos sirven para enseñar, ¿no? Sí, sí. La verdad es que el origen de esto fue hacia la decoración de alguna forma. Yo originalmente había armado un modelito del tronador, que fue lo que dio el puntapié a armar todas estas cosas, pero con el tiempo empecé a virar un poco más hacia la educación porque la verdad es que la posibilidad de ver esto es impresionante. Es fantástico simplemente agarrar cualquiera de estos y empezar a investigar qué es cada uno de las protuberancias que uno puede ver. Claro. Vos sabés que a mi hijo le hicieron, está en cuarto, Manu, le hicieron hace poco hacer en un mapa de América todos los relieves. Entonces se juntaron, ¿viste? Fue una removida, se quedaron a dormir en casa, pillamada, todo, pero hicieron los relieves con bollos de papel. Y claro, iban imitando la forma que sugería el mapa con sus colores. Pero lo que tiene la impresión 3D es que vos, en este caso, esa tridimensión se la das directamente con la computadora y hiperrealista. Correcto, correcto, sí. A ver, todos en algún momento vimos un mapa de la provincia de Buenos Aires, dos dimensiones, y nos dijeron, bueno, esto es Cierra la Ventana y esto es Tandil. Y nos dice, bueno, tengo que interpretar los diferentes tonos de verde, de naranja, yo tengo problemas con esos colores en particular. Y bueno, interpretamos que cada uno de los sectores es el que es. Pero uno agarra el mapa de Buenos Aires y es evidente, te salta la cara. Lo ves inmediatamente. Mostralo, mostralo a la cámara para los que nos están mirando por el canal de YouTube. A cualquiera de esos dos. Claro, ahí se ven. ¿Te das cuenta, Juan? Sí, 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 perfecto. Vos ves la provincia de Buenos Aires y ves la forma que tiene el relieve de la provincia de Buenos Aires. Una panza. Sí, y eso también es sorprendente, porque de golpe uno piensa que es solamente el sector este, pero cuando lo ve acá se da cuenta que todo el macizo de, bueno, las dos sistemas de sierras, se extiende bastante más allá de lo que son los cerros en sí. Y si quiere ver cuál es el más alto de los dos, simplemente lo ponen diagonal así, de costado, y también es evidente. Es una forma mucho más práctica y concreta de aprender para los pibes, me imagino. ¿Se usa en escuelas esto, Lucho? Estoy entrando todavía en ese mundo. Este mapa que está acá, que es lo que llamo la Argentina 3 más 2D, porque combina los dos mapas. ¿Por qué 3 más 2D? El 3D es el que se ve acá. El relieve. El relieve. Y el 2D está abajo. Ah, tenés la división política. Este es el físico político y abajo también hay uno político con la población. Se termina convirtiendo así como un rompecabezas que vas poniendo. Exacto. Exactamente. Y mirá qué flashero lo que se ve, por ejemplo, en Santa Fe. Yo una vez vi que vos subías Santa Fe sola. Ahora lo tenemos adentro del mapa de esta especie de rompecabezas de Argentina que acaba de levantar. Me traje una a Santa Fe también porque... Ah, fíjate lo inclinada que es Santa Fe, boludo. Es increíble. Fíjate, fíjate. Está exagerado, aviso. Ah, ¿por qué? ¿Por qué está exagerado? Bueno, cualquiera de estos, de hecho, cualquier mapa que yo quiera representar el terreno, sea la provincia de Buenos Aires, sea Mendoza, que es la provincia más alta de la Argentina, si lo representan a escala real, son directamente imposibles de ver los relieves. Estamos hablando de, en un mapa de, no sé, un metro, estaríamos hablando que la Concagua tiene medio centímetro, tres milímetros, algo por el estilo. Ah, porque tendría que ser muy grande en superficie para que, guardando escala, se note el relieve hacia arriba. Exactamente. Entonces, hay un trabajo acá de exagerar los relieves para que se puedan interpretar y se puedan ver de una forma táctil, digamos. Sí. Pero sí, es el relieve real. Lo que hay que pensar es que si Santa Fe tuviera realmente esta pendiente, si vos vís en Rosario, no verías el sol. Claro, es cierto, es cierto. Pará, ¿y lo hablaste con geógrafos o con alguien que te asesorara para que eso no desvirtúe, digamos, el aprendizaje? Este mapa está aprobado por el IGN. ¿El Instituto Geográfico Nacional? El Instituto Geográfico Nacional. Por lo tanto, tiene el visto bueno de cartografía. O sea, podría ir a una escuela. Podría ir a una escuela, este sí. Es la representación continental americana de la Argentina, porque la representación oficial de la Argentina incluye toda la parte continental americana con la parte de la Antártida en conjunto. Pero, bueno, es una representación válida también. Mirá, le pusiste las Malvinas, por supuesto. Por supuesto. Y también se ve ahí el relieve de las Malvinas, que son, al parecer, bastante escarpadas, ¿no? Sí. Este mapa tiene otra particularidad que tiene que ver con resaltar el conjunto de los relieves de la Argentina, para que también se pueda ver, por ejemplo, el relieve de Entre Ríos, que de otra forma sería imposible. Y eso hace que las Malvinas queden un poquito, tal vez, más escarpadas. El punto más alto tiene 700 metros, lo cual es comparable con las sierras de Tandil, o las sierras de la Ventana, más o menos. Pero sí, son, o sea, obviamente tienen un relieve importante. Y guarda proporción entre sí las provincias, ¿no? Por supuesto. O sea, ese pico es mucho más bajo que la Concagua, que estoy viendo, claro. Correcto, sí. Pones al lado Entre Ríos con las Malvinas y las Malvinas con Mendoza. ¡Ah! Sí guardan relación de jerarquía. Claro. Y además, Mendoza ya empieza muy alto. Mendoza empieza muy alto, sí. Es muy frasciero de ver, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente impresionante. Vos recién dijiste, bueno, esto podría estar en una escuela. ¿Y por qué no están? Porque tengo que producirlos. Estoy todavía trabajando con el sistema para poder fabricar esto en una escala que me está bien. Porque me imagino que para muchos pibes y pibas debe ser fascinante poder ver así el mapa de Argentina. Sí, este mapa lo armé una preventa, más o menos a principio de año. Y lo fabriqué, fabricé una tanda para la preventa que salió muy bien. Y llegó a escuela, me mandaron fotos de chicos trabajando con esto, lo cual me rompe el corazón, me genera muchísima alegría. Y, bueno, desde entonces estoy justamente tratando, trabajando para hacer el lanzamiento definitivo y poder venderlo en gran escala. Bueno, tiene también un globo terráqueo adelante suyo, Rulo. ¿Quieren que les acerque alguno? Sí, eso me genera mucha intriga. Parece una pelota de fútbol. Viste que cuando uno a veces se ha hecho en animación y demás el globo terráqueo, y no sé, resaltás, si tenés que pasar por Argentina, resaltás hasta el obelisco. Estoy pensando un poco en eso, pero me imagino que a escala es así o es un poco más con algunas... El globo terráqueo real, o sea, el planeta Tierra real, si lo hiciéramos en la escala real, sería una pelota perfecta. No perfecta, obviamente, tiene todos los desniveles que existen, pero en lo que nosotros podemos percibir, hay que pensar que la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, y el punto más alto solo es una diferencia de 8 kilómetros y algo. Claro. O sea, si le hacemos 12 centímetros, te queda un pelito. Claro. Tampoco se sería así. También está exagerado para que se puedan interpretar los relieves. ¿Hiciste algún otro país, además de Argentina, de esa manera, como nos mostraste recién? En este formato específico no, pero Universidad de Avellaneda tiene un trabajo que les hice, que es un mapa de todo el mundo, separado por países, donde se ve todos los relieves de América, todos los relieves de Europa, cada continente. Che, vos que estás en la impresión 3D, ¿hay solo plástico rígido para impresión 3D? ¿O se podría imprimir, por ejemplo, este globo terráqueo así con el relieve en algo blandito? Como para hacer una pelota. Sí. Se podría hacerlo. Lo tengo pensado hace un tiempo, tengo ganas de hacerlo por diversión. ¿Pero existe la tecnología? Existe, existe. Es más, hace poco la NBA supuestamente está empezando a usar unas pelotas que son impresas, que son pelotas de básquet sin aire adentro. Y sí, son flexibles obviamente porque tienen que picar. ¿Cómo sin aire? ¿Vacío? No, es como una malla. Es decir, la pelota no es una pelota cerrada, sino que tiene agujeros. Ah, mirá vos. Y rebota por la flexibilidad del material. Guau, impresionante. Bueno, es Rulo.3D quien vino a vernos hoy con sus mapas y maquetas 3D, que son realmente impresionantes. Acá en el globo terráqueo se ven además las fallas, ¿no? O sea, se ven las hondonadas marinas, las fallas, todo el relieve de los océanos, de abajo de los océanos. Correcto. Bueno, este mapa incorpora también, se llama batimetría, que es la medición de la profundidad. Y podemos, o sea, cosas que son súper notables es, por ejemplo, la diferencia entre la costa argentina, que desemboca el mar argentino y la plataforma continental, comparado con el lado atlántico, donde está Chile, que tal... El lado pacífico. Perdón, el lado pacífico, correcto. Sí. Que es una caída mucho más pronunciada. Claro, es un acantilado, digamos. Es un acantilado relativo, o el hecho de que Australia tiene todo este mar súper playo, que si el nivel del mar fuera un poco más bajo sería un nuevo continente prácticamente. Sí. Así que sí, o una más, la falla en el océano Atlántico. Sí, claro, eso me llamó la atención también. Porque claro, en los mapas no está, es agua. Es agua, es agua, correcto. Escúchame, Lucho, ¿vos estudiaste geografía o algo? No. ¿Qué estudiaste? Soy ingeniero industrial. ¿En serio? Esto, hacía una retrospectiva hace unos días acerca de que esto, no sé si es una experiencia universal o si me pasó solo a mí, pero cuando salió Google Earth en su momento, y era una aplicación que descargabas en tu computadora, era una actividad, para mí yo tendría 10, 11 años, entrar a Google Earth y mirarlo. Como, bueno, voy a sentarme a mirar Google Earth. Claro, claro. Así que no sé, siempre se ve que tuve una fascinación con lo que es la geografía y las representaciones en general de nuestro planeta y de datos en general. ¿Cómo está el tema del abastecimiento de filamentos para impresión 3D? ¿Están caros, baratos, se consiguen, no se consiguen? Por suerte hay muchos productores nacionales de filamento. Sé que hay algunos insumos que son importados, por lo que entiendo, pero por lo general hay disponibilidad. Son insumos caros. La impresión 3D es cara porque el plástico que se usa es de una calidad diferente, tiene una cierta cantidad de aditivos diferentes a los normales, entonces todo esto es costoso fabricarlo en sí. Te pregunto porque de repente el filamento 3D, que es plástico para fundir, básicamente, podría ser algo que Argentina produzca en gran escala. Ahora tenemos un montón de gas, ¿no? De vaca muerta. Sí, lo gracioso es que el filamento más común, que se llama PLA poliácido láctico, se hace a partir de ácido láctico que en general se destila del maíz, se saca del maíz. Ah, mira vos. Hay mucha gente que después usa eso para decir que es biobasado, que es correcto, y para decir que es biodegradable, que no es tan correcto, porque es biodegradable bajo condiciones de laboratorio y si lo pones en tu jardín va a estar ahí por siempre. Claro, eso es lo que tiene toda la impresión 3D, que es muy plásticosa, ¿no? Es plástico, es plástico. ¿No hay posibilidad de hacerlo de otro material que sea biodegradable, por ejemplo? En impresión 3D, por el momento, no. Al menos no hay ningún plástico en el mercado que tenga esas características exactamente. Habría que ver si en el futuro puede llegar a ser una posibilidad, pero bueno, yo como consumidor final no me dedico a la producción de plásticos, sino a usarlos. Bueno, pero ahí hay una beta claramente, ¿no? Para la producción por lo menos de polímeros plásticos con gas de vaca muerta. Está pasando todo lo contrario, porque acaba de cerrar Dow Chemical en Rosario la semana pasada, que hacía un proceso parecido, polímeros para colchones y qué sé yo, pero estaría bueno que pensemos en agregar valor. Y después una rosca más, que es esto, el talento para, por ejemplo, enseñar. Rulo, gracias por venir y ojalá se aproveche esto a nivel educativo, porque es realmente impactante de ver. Créanme, atrae el solo mapa. Si ustedes se enfrentaran al mapa y se buscaran en su provincia, verían algún accidente geográfico muy copado y lo reconocerían de inmediato. ¿Cuál te impactó, por ejemplo, vos que hiciste mapas de todas las provincias, que hiciste algunos apellidos? Es que hay tanto. Yo hace años que trabajo con esto y uno esperaría que después de años de verlos, no seguiría encontrando detalles, pero... ¿Tal cerro, tal lago? Tal cerro, hace, no sé, unas semanas estaba viendo el modelo de San Luis, por eso lo traje, de hecho. Y dije, che, ¿qué es este agujerito que tiene por acá? Y lo busqué y es un salar que queda cerca de la capital, salar del bebedero se llama, es decir, no hay nada que no busques que no sea algo para investigar. Qué país, ¿eh? Qué país, sí, aparte tenemos muchísima geografía muy interesante y eso creo que es otra razón por la cual está bueno agregarle valor desde este lado. Y hay un montón de gente impresionantemente talentosa como Rulo, a quien pueden seguir en sus redes sociales, ¿eh? Arroba rulo.3d, gracias por venir, loco. Muchas gracias a ustedes. Arroba pasaron cosas 89.9 Pasaron cosas, ¿eh?